tenemos la película de Evil Dead va a tener un reestreno en los autocines esto que sí fue como que bien random van a salir con el reestreno de Evil Dead en autocines así que si estabas pensando en ir a los autocines y eres fan de las películas de Evil Dead ahí tienes, o sea esa es la no estamos hablando de cualquier Evil Dead obviamente es la original y va a estar saliendo en los autocines a mí me tripan esas películas que si eran como que esos slashers de antes en autocine para mí funciona sería como que un tripeo uno ir y ver la película, no sé, sería un tripeo yo creo que por eso es que lo hicieron porque obviamente es como que la diversión y la aventura de tú ir al autocine y ver la película miren, Corillo, yo veo al autocine como que va a tener como que un hype como que un medio gimmick y de momento como que va a volver a bajar, o sea yo no creo que realmente ese hype está ahora súper trending no creo que se vuelva sólido, ojalá, porque la verdad es que uno la pasa bien, yo he ido a los autocines si tú nunca has ido pues obviamente también sería una buena idea honestamente no sé si en los autocines de aquí eso va a estar efectivo pero si vives fuera de Puerto Rico y está en los Estados Unidos pues ya sabes puede darte la pasadita por lo menos las películas que ponen aquí son estrenos regulares y las puedes también ver en el cine Jules, ¿qué te parece? Ay sí, es como tú dices lamentablemente cuando los cines aquí vuelvan a la normalidad que de hecho hoy anunciaron que Caribbean Cinema va a volver a abrir lo vi por ahí en las noticias corriendo pronto Caribbean Cinema aquí en Puerto Rico abre de nuevo pero lamentablemente como conociendo a la gente probablemente el autocine esté como tú dijiste trending por un tiempo por un tiempo y la gente vaya y qué sé yo pero cuando todo vuelva a la normalidad al 100% probablemente la gente diga mira, ya está como que me cansé del autocine está bien la chulería y ya pero yo por lo menos yo sería una persona que yo le daría la oportunidad a ir y para verdad como nosotros así que tenemos nuestras parejas que estamos casados es un buen date también para ir a un autocine así que nada más bien apoyen el autocine si es local claro bueno Corillo otra cosita estamos aquí quiero decirles que